¡Principes, seneros! ¡Y la única reina chelera! ¡Le batemos la varita! ¡Arriba, arriba! ¡De aquí, vayá! ¡Hacemos hola, hola! ¡Buenos días, Tecna! ¡Buenos días, Perú! ¡Como la seú en el río! ¡Irme lejos! ¡Y nunca volver a ti, pero me muero! ¡Para los señores padrinos con mucho cariño! ¡Porque se lo merece, gracias! ¡Arriba, Tecna! ¡Que viva el Perú! ¡Aquí está! ¡Siempre estaremos impregnados en tu orazoncito! ¡Ahora sí lo cantamos! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los cerveceros de Tecna? ¡Salud, salud! ¿Quién me dice salud? ¡Vamos a brindarnos! ¡Porque hoy, hoy estamos de fiesta! ¡Dilo, cantando así! Quisiera irme de Juzgo y lejos Para no verte y olvidarme de ¡Qué rico está! Yo te querí ¡Aquí! ¡Aquí! Tu vilo se mira No te importó Te fuiste con un... ¡Y lo cantamos! ¡Sigue, dice! Pero te digo, Cholito ¡Sí, sí! La belleza se termina ¡Eh, eh! Mañana no será igual ¡Hora! Todo se te acabará ¡A otra vez! Pero te digo, Cholito ¡Sí, sí! La belleza se marchita ¡Eh! Mañana no será igual Todo se te acabará ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Dilo, dilo! Y pasos arriba Botillas, arriba Y pasos arriba Botillas, arriba ¡Arriba, arriba! ¡A los mancheleros y cheleros En el baño ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Quisiera irme lejos De tu lado, mi amor Llévate contigo ¡Vamos a venir! ¡Y vámonos! ¡Dilo, cantando así! ¡Ahora! Quisiera irme lejos muy lejos Para no verte Y olvidarme de Sentimientos Que te querías Porque ya lo sabías No te importó Te fuiste con otra Lo canto algo sí, cariño Pero te digo, Cholito ¡Sí, sí! La belleza se termina ¡Uh, va! Mañana no será igual Todo se te acabará ¡Díganlo, díganlo! Pero te digo, Cholito La belleza se bajita Mañana no será igual Todo se te acabará ¡Qué locura, qué locura! ¿Y dónde, dónde está Ese tu orgullo? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ahora! Ya nadie te quiere ¿Y dónde, dónde está Ese tu orgullo? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ahora! Ya nadie te quiere ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Alegría, muchachos! ¡Qué bonito! Para la gente maravillosa de Tacna La gente de Pulo La gente de Juliaca ¡Volay, volay! ¡Qué bonito! Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue chaleando Sigue tomando Oye, ¿dónde está la cervecita? Una chenita por aquí Y otra chenita por allá Sírvete, sírvete, sírvete ¡Qué bonito! ¡Cujuda! Sigue, 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 sigue Sigue, sigue ¡Cómo baila la gente maravillosa de Tacna Mira cómo goza Mira cómo baila Así, así, así Y para dónde está la marcha más chelera en esta mañana ¡Arriba, chelera, arriba! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? Los hombres son las mujeres El Tacna chupa más las mujeres parece, ¿ah? Sigue, sigue ¡Vamos comadita! ¡Mueve, mueve, mueve la pollera! ¡Mueve la cintura! ¡Ju, ju, pa! ¡Salud, salud! ¡Toma! ¡Ole! ¡Toma! 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 ¡Salud, salud! Para gente maravillosa de la mañana ¡Oye! Para filmaciones Gigante Producciones El más gigante de Tacna Y no más chelpes hombres ¡Ju, ju! ¡Arriba, arriba! Gigante Producciones ¡Tájole, déjole, déjole, déjole! La señora Graciela ¿Por dónde está? ¿Hay vasos o no hay vasos? ¡Y esto recibe con 10, salchitos! ¡Viva! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba hay que brindarnos! ¡A ver, salud, salud, salud! ¿Dónde está la gente más alegre de Tacna? ¡Así como mi compadre de sombreros! ¡Arriba, arriba! ¡El rey moreno, el único! ¡Ajá, salud! ¡Las amarillas se engañan! ¡Y nuestro amor solamente se retenece, mi amor! ¡Arriba los cheleros! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, vida, vida! ¡Aparentado a ser bueno, mi amor! ¡Sí, sí! ¡Pero de nobles sentimientos! ¡Hombres y mujeres, sí, sí! ¡Cántalo así! ¡Aparentado a ser bueno! ¡Sí, dime, chiquita, dime! ¡De muy buenos sentimientos! ¡Mi corazoncito! ¡Aparentado a ser bueno! ¡Digo, digo, digo! ¡De muy noble sentimientos! ¡Mi corazón es puro, sincero! ¡Las aparicias se engañan! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Nuestro amor solo es un recuerdo! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Las aparicias se engañan! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Nuestro amor solo es un recuerdo! ¡Tu rara bachelera tenía que ser! ¡Y pasos arriba! ¡Porque ella es arriba! ¡Y pasos arriba! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Las aparicias se engañan! ¡Y nuestro amor se va terminando, mi amor! ¡Arriba! ¡Solo por tu culpa! ¡Dilo, dilo! ¡Hoy voy a tomar una y muchas quejas más! ¡Una por ellos! ¡Una cálida! ¡Aunque mal nos vayan! ¡Claro! ¡Salud, salud! ¡Por eso! ¡Vamos a tomar! ¡Ladita cervecita! ¡Para olvidar las penas, las tristezas! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Lo cantamos! ¡Ahora! ¡Ju-ju! ¡Para! ¡Tiro, dilo! ¡Que no me busques llorando! ¡Tú ya no, chiquita! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Se acabó, se acabó! ¡Que no me busques llorando! ¡Dímelo, dímelo! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Un selfie con la comadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy porque no es un bestia! ¡Sí, sí! ¡Cultivar un amor, sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Me voy porque no es un bestia! ¡Sí, sí! ¡Cultivar un amor, sí, sí! ¡He morido, he morido! ¡Qué lo jura, qué lo jura! ¡Olvídame! ¡Como de ti ya me olvidé! ¡Tu culpa fue que ibas a hacer! ¡Solo a buscar otro querer! ¡Ahora sí! ¡Olvídame! ¡Como de ti ya me olvidé! ¡Tu culpa fue que ibas a hacer! ¡Solo a buscar otro querer! ¡Qué locura, Marapá! ¡Dule! ¡Dule! ¡Ahí! ¡Ahí, chiquito! ¡Toma, toma! ¡Arriba, tránsito! ¡Salud, salud! ¡Con los bacheleros y la bacheleras! ¡Por ellos, por ellos! ¡Brindamos por ellos! ¡Una botoncilla más! ¡Salud, salud! ¡Hay que brindarlos por ellos! ¡Por ellas también! ¡Porque se lo merece! ¡Y gracias! ¡Por Santiago, Luciana! ¡Feineris! ¡Felicidades! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde están los señores madrinos, a ver? ¡Sí, sí! ¿Dónde están los madrinos de Lucianita? ¡Para el señor Henry Justo! ¡Señora Lisbeth, Laura! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito, caramba! ¿Dónde están los madrinos de bautizos de Santiago? ¡Compadito Alex! ¡Alex Quiroga! ¡Anavín Herrera! ¡Eso! ¡Oye, compadre Alex! ¡Ah! ¡Mira cómo baila Alex! ¡Mira cómo goza Alex! ¡Mira cómo chupa Alex! ¡Oye, Alex! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Ah! ¡La familia Quiroga! ¿Dónde está la familia Quiroga? ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí está la familia Quiroga! ¡Qué bonita! ¡Vamos, chicos! ¡Ole, ole! ¡Tómate una cerveza! ¡Tómate una cajita! ¡Pero toma, toma, mi amor! ¡Toma! ¡Ah! ¡Así! ¡Con ganas, pues! ¡No le tengas miedo a la cerveza! ¡Toma, toma! ¡Así! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Ahí está! ¡Sonríe, sonríe, comadre! ¡Sonríe! ¡Ajá! 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 ¡Para que no se ponga celosa tu esposa, oye! ¡Ey! ¿Cuántas se las sabe esta hermosa canción? ¡Levanta la manita, eh! ¿Cuántas? Vamos a señalar, vamos a cantarlo, por favor ¡Canción! ¡Arriba, arriba, arriba! La más suelera, oscilita mañana ¡Ajá! ¡Gítame la vida! ¡Pero no! ¡Pero no la bebida! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Porque hoy voy a tomar! ¡Y vasos arriba, botellas arriba! ¡Y vasos arriba, botellas arriba! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ju-ju-ju-ju-ju! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Lo cantamos, oye! ¡Lo cantamos! ¡Vamos, Tacna! ¡Hombre y mi mujeres dice así! ¡Ahora! Ay, Dios mío, ¿por qué me permites? Que yo quiero ser quien tiene dueño Siendo una de tus tantos reyes Es loco, díselo, es loco, díselo Y dice, dice Quítame la vida, cortame la vida Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, cortame la vida Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir ¡Qué bonito está! Quítame la vida, pero no la bebida Eso no, Alex, eso no Porque hoy quiero tomar con los rocheleros Con Alex Los padrinos y la madrina, sedenta noces Con el padrino más alegre, Alex ¿A qué hora muera? ¡Arriba, chile! Tomadita, Ananí, la familia Herrera Eso, eso, eso ¡Salud, salud! Toma tu cervecita, brinda tu cervecita Tómate tu cervecita Y lo cantame así ¡Ay Dios mío! ¿Por qué por mí? Diosito, dímelo Que yo quiero ser que te duele Me duele el corazón, caray Siendo una de tus tantos reyes ¡Ay, son coche ahí! Es loco de un cielo Es loco de un cielo ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chicas! Quítame la vida Pórtame la vida Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Quítame la vida Pórtame la vida Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir ¿Dónde está Rosita Fernández? ¿Para qué voy a llorar? ¡Hora día! ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¡Y otra vez! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¡Bailando! ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a llorar? Si tu amor no es sincero, puro Gúselo, gúselo Con esta Rosita Fernández De parte de Javiercito Ahí está Wicho Oye Javier, eso Sigue, 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 sigue Eso, dale, sigue, aso Ya llegó la competencia Ya llegó la competencia, muchachos Llegó la competencia Mira cómo baila ese gordito Sabrosito, ay qué rico Mueve la pancita, pues compadre Mueve la panza, mira Mueve la pancita Pancita, pancita Mueve, 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 mueve Así, así, gira compadre Sigue, sigue, sigue Gánale compadre Tú sí que le das, tú sí que le das Tú sí que le das, tú sí que le das Qué bonito ese flaquito Chicos, aprendan Les está dando Escuela Cátedra Mira, el compadre con 300 kilos Se mueve más que ustedes Ay, ay, ay Sigue bailando, sigue Las armas, sigue bailando Sigue, sigue Sigue chupando Sigue chelando Qué bonito Chupando, chupando Y arriba los más cheleros Cheleros, cheleros, cheleros ¿Por dónde están tomando más? Por allá al punto Así como Alex, Alex Por este lado Oye, ajá Y por aquí, ¿dónde está la cerveza? Toma, toma La mancha más brava del flaquito Una cajita más Salud, salud Para chupar Para chuparse los dedos Caramba, qué bonito Oye, qué sorpresa, Evelyn